Es martes y los martes, los martes estará con nosotros Rafael Marrero, el doctor Marrero en un segmentazo porque urge hablar de temas esenciales y hay que buscar todos estos caminos como solo él sabe hacerlo. Bienvenido Gustavo. Gracias maestro. Dueño y señor del martes. Muchas gracias. ¿Cuánto nos costará a los contribuyentes el perdón de pago de la deuda estudiantil impulsado por la administración Biden? Quiero que vean primero esta reacción de una congresista. Ella está diciendo lo que cree, es congresista por Carolina del Norte. Mira lo que cree ella. Los demócratas están tratando de comprar votos haciendo esto en este otoño. Han pospuesto y pospuesto y pospuesto que la gente siga pagando la deuda que legalmente deben y es irresponsable por su parte. ¿Quién va a pagar entonces la deuda Marrero? Nosotros los contribuyentes. Es muy lamentable toda esta situación. Es realmente constituye un acto de soborno. Están comprando el voto. Estamos hablando Sánchez Gras de 500 mil millones de dólares. Quiere decir que cada contribuyente en este país de los que pagamos impuestos vamos a pagar aproximadamente 2 mil 500 dólares por esta longaniza que está firmando el señor Biden. El senador Ted Cruz estimó que estaría sobre los 2 mil 100 dólares. Sin embargo, otras estimaciones se aproximan a la cifra a la cual yo me aproximo, que es la de 2 mil 500 dólares por contribuyente en este país. Sin que tengas a nadie estudiando en tu casa. Exactamente. Sin importar que tú tampoco estudiaste y lo peor, sin importar que a lo mejor tú estudiaste y tú sí la pagaste. Exactamente. Y aquí hay un problema serio, ¿no? Que es la idea del Estado de controlar las decisiones del ciudadano y eso sabemos el nombre y apellido que tiene. Eso es socialismo. El problema es que el Estado le está diciendo ahora a quienes no han asumido deuda estudiantil que ahora son responsables por la deuda de otro. Esto está comenzando y pinta muy feo porque el país está en una situación crítica desde el punto de vista económico, Sánchez Gras. Producimos al año, 21 billones en español, trillion en inglés. Tenemos en deuda 31 billones, trillion en inglés. O sea, estamos al 133 por ciento de deuda con relación al Producto Interno Bruto. Estamos en territorio rojo. Y estamos enseñándole a la gente que no es importante pagar lo que debes. Efectivamente. Y cumplir con tu compromiso, eso no importa. ¿Qué se está inculcando? Lo que se está inculcando es la actitud de que yo no soy responsable por mis acciones, que es todo lo contrario a la a la a la ética del capitalismo y de la de la libertad del ser humano, de ejercer su raciocinio, de que el trabajo es el yo hecho objeto. Yo soy responsable por mis acciones y por lo tanto debo asumir las consecuencias de mis acciones. Eso no es lo que está fomentando el señor Biden y su comparsa. Lo que quieren realmente es llevarnos a un estado benefactor donde todas las personas se beneficien con el trabajo ajeno. Y eso realmente es preocupante porque si le quitan los incentivos a las personas como yo a trabajar y a producir empleo, que generamos empleos, eso va a llevar a que las personas no inviertan en crear empleos, en crear compañías y eso comprime a la economía. También hay otra cosa aquí que me pasa por la mente. La educación es una industria. La industria educativa donó más de 340 millones de dólares a las campañas políticas. Ojo, más del 90% de ese dinero fue a manos de los demócratas. Tres nombres, por cierto, fueron los más beneficiados con este dinero para gastar en política. Biden gastó de este dinero que le donaron 64.5 millones. Le siguen Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Entonces, los máximos animadores de la cancelación de la deuda son ellos mismos. ¿Qué debemos entender con esto? ¿Que estamos devolviendo el favor? En efecto, de eso es lo que se trata. Están devolviéndole el favor y el problema es que por cada vez que el Estado invierte dinero para pagar la deuda estudiantil, los sectores, estas organizaciones son organizaciones sin ánimo de lucro y no pagan impuestos, Sánchez Gras, no pagan impuestos para nada. De hecho, las universidades privadas de este país tienen más dinero en endowments y en fideicomisos que la propia Facebook, que el propio Tesla y las compañías más grandes del mundo. Realmente el nivel de capitalización. Las universidades de este país, por ejemplo, Harvard, tiene más dinero guardado en reservas estratégicas que Facebook. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Han recibido mucho dinero. Mucho dinero, no pagan impuestos y tienen una componenda con el Partido Demócrata para que el Partido Demócrata le pague a ellos directamente esta deuda, la borran de sus libros, ellos les paga el Estado y nosotros entonces, los contribuyentes, le tenemos que pagar al Estado y pagar por los platos rotos, por las decisiones mal hechas de este señor, del señor Biden. ¿Todo este disparate podría tener un frenazo en las cortes? ¿Cómo ocurriría esto? Yo creo que el señor Biden está llevando a prueba realmente los límites del poder constitucional y de lo que es el poder ejecutivo. Él no tiene legalmente la autoridad de hacer lo que está haciendo y no lo opina el doctor Rafael Marrero, lo opinan juristas que son expertos en este tema. De hecho, hay varios grupos que ya están contemplando la posibilidad, entre ellos el Job Creators Network, que es una organización de conservadores dueños de negocios, a la cual me sumo, que piensan demandar al señor Biden por estas acciones ilegales que está tomando. Bueno, pues ya sabes, 2.500 dólares es lo que dice el doctor Marrero, que estaríamos pagando sin temerla ni beberla por esta decisión que esperemos se le pueda poner un freno porque es una extralimitación del poder, es ir más allá de lo establecido y es lo que está impulsando en medio del caos de la economía querer dar a través de la administración un esplendor que es falso, sería como un pseudo esplendor de seguir regalando y dando, regalando y dando coincidentemente en el desespero de las elecciones de medio término. ¿Le creemos? ¿Es una idea noble? ¿Qué buenos son? Déjame tu opinión, 305-204-2469, 305-204-2469. Es martes de segmentazo con el doctor Marrero, que se suma a los martes para repasar los temas que en verdad importan, los que definen tu vida. Gracias por venir. Estamos comenzando el ciclo, tengo la ilustración del libro de Marrero, si no lo has comprado, oye, ponte las pilas que ahí está América 2.0, que es un éxito editorial, la guerra de independencia de los Estados Unidos contra China. Hay muchas preguntas que no tendremos ni que hacerse las a Marrero, porque ya él nos dio la respuesta y están en el libro. Búsquenlo en Amazon, van a aprender muchísimo. Gracias por haber venido. A usted. Hago una breve pausa, vuelvo enseguida.